Soy José María Llobero del Departamento de Grupos de Viajes y Corte Inglés... ...y he estado aquí durante los últimos tres días en una jornada de trabajo... ...y la verdad es que me ha parecido un lugar perfecto para realizarlas. Yo soy Elena, soy la responsable del Departamento de Formación de Viajes y Corte Inglés... ...y he estado colaborando en la preparación de esta convención... ...directamente con el equipo del Centro de Convenciones de Por Aventura. Ha sido uno de los sitios donde más cómodos nos hemos sentido... ...dado que realmente sales de la habitación, bajas a desayunar... ...y en cinco minutos andando estás en el Centro de Convenciones... ...dado su proximidad al hotel. A nivel de instalaciones lo que nos hemos encontrado es un centro muy versátil... ...que nos ha permitido cualquier posibilidad que se nos hubiera ocurrido hacer. Otro de los aspectos que destacaría es la personalización de marca... ...que hemos tenido dentro del Centro de Convenciones... ...incluso dentro de la sala, la sala principal donde se han realizado... ...la mayoría de las exposiciones, el tono de luz verde que envolvía... ...que ha ido a toda la sala me ha parecido fantástico... ...porque te da la sensación de estar como en casa. El hecho de tener la luz natural en casi todas las instalaciones... ...porque incluso en el plenario se puede trabajar con luz natural... ...da mucha vida y hace que todo el mundo se haya encontrado a gusto... ...y haya visto que estamos aislados... ...pero muy comunicados con cualquier otro sitio. ...también hemos accedido al parque directamente del hotel... ...cosa que le da un plus... ...tienes todo al alcance de la mano y vas a todos lados andando... ...y evitas los traslados en autobús que a veces son muy incómodos. ¡Suscríbete al canal! Yo lo que quiero destacar es que la colaboración ha sido estrecha... ...toda la relación ha sido ágil, ha sido dinámica... ...y han estado siempre atentos a lo previsto... ...y lo que es más importante, a lo imprevisto... ...que en estos eventos siempre surgen cosas... ...y siempre nos han dado la respuesta que necesitábamos en cada momento. ¡Gracias! ¡Gracias!